Shakira ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de Acróstico, una canción que esconde un mensaje secreto en las iniciales de cada verso. La artista colombiana que recientemente se mudó a Miami con su familia estrenó este jueves 11 de mayo el nuevo tema que forma parte de su próximo disco. Usuarios convirtieron el nombre El Sencillo en tendencia y dejaron un sinfín de interpretaciones en su letra. Se espera que el nuevo proyecto discográfico de la estrella colombiana se lance en los próximos meses. El tema está disponible en todas las plataformas streaming. Acróstico se ha lanzado durante la semana en que muchas personas celebran el Día de la Madre, como se recuerda. La artista se mudó a los Estados Unidos con sus hijos Sacha y Milan, y precisamente este tema está dedicado a ellos porque lo que en el afiche se muestra es una pajarita con sus crías, lo que expresa que de esta manera es el amor maternal. El título de este tema hace referencia a una composición poética, la palabra acróstico. Se define como una constitución de versos cuyas letras iniciales forman un vocable. Se puede decir que este es el comienzo o el final de cada línea.